Un género musical invade los movimientos de la semana. The Mad Doctor es la animación que tendremos en Visu. En Fusión, la trayectoria de los hermanos Rincón. Y en De Gira, información del Festival Coachella 2016. K-Pop Hace un par de años, la música pop coreana, mejor conocida como K-Pop, ha ganado una popularidad inmensa entre los jóvenes de Occidente. Estrictamente, el K-Pop es la abreviación de Korean Pop. El K-Pop es una fusión entre la música enka, un tipo de balada lenta, y la música popular western pop estadounidense, ambas disfrutadas por las masas. El K-Pop es un nuevo tipo de música originario de Corea del Sur, que incluye una mezcla de diversos estilos musicales, desde dance, electrónica, hasta hip hop, rock and R&B. La experiencia visual del artista, sus extravagantes y coloridos videos, juegan un papel importante en la identidad del movimiento. La moda urbana y surrealista, que muestran los integrantes de las bandas, son un símbolo de tendencia en la moda actualmente. Surgió entre los años 80s y los 90s. El gran éxito de este estilo musical, que se ha popularizado en el mundo, se remonta 20 años atrás con el grupo Seo Taiji, que combinaba ritmos contemporáneos con urban y rap. La apariencia física del artista y la ropa, así como los sofisticados efectos visuales de los conciertos y videos musicales, forman parte fundamental de la estética visual de este fenómeno musical. Los videos del K-Pop son a menudo vividos, coloridos, estridentes, extravagantes, y en comparación a los tradicionales videos, pueden ser más chocantes e incomprensibles. En la década del 2000, el K-Pop ha formado parte de la ola coreana, que comenzó a expandirse rápidamente, sobre todo por Asia y posteriormente a Occidente. La primera cantante coreana en salir de Corea y encabezar la lista de música más importante de Japón, Horikon, fue Boa. Esta también fue la época en que Ryan comenzó a ganar popularidad. La década fue testigo de la aparición de una nueva generación del Idols Bands, tales como TVXQ, FDX, 4Minute, U-Kiss, Super Junior, SS501, PinkBank, EXO, SHINE, 2PM, Wonder Gears, Gears. El K-Pop conoció el éxito mundial en 2012, cuando al extraño Psy se le ocurrió romper el internet con el famoso Gangnam Style. Canción que permanece en las listas de lo más escuchado en la radio a nivel mundial y que permitió a grupos como Super Junior conquistar América Latina. México tiene un buen número de fanáticos en este género musical, con distintas páginas web dedicadas a informar todo sobre los artistas y la música K-Pop. Después de ver esta música coreana, vámonos a un corto de terror, esto es The Mad Doctor en Bisu. El 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 Mad Doctor en Bisu. ¡Gracias! 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 Y aquí está el gran experimento que estoy acabando de hacer para saber si el resultado será bark o crow o cackle. Y aquí está el gran experimento. 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 ¡Ahá! ¡Ah! 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 No se preocupen amigos, ya que The Mad Doctor está disponible en DVD desde 2002 y ya es para niños. Como el trabajo de los siguientes músicos mexicanos, Raúl. Vamos a ver de quién se trata en Fusión. ¡Vámonos! Hermanos Rincón. Hermanos Rincón. Hermanos Rincón. Los Hermanos Rincón son un grupo de música originario de México. Sus canciones están principalmente dirigidas al público infantil. La agrupación buscó ser una opción diferente y aparte de lo que estaba de moda en ese tiempo y buscaba ser algo con lo que se alimentara espiritualmente a los niños. Sus canciones intentaron reflejar la forma de ver y sentir el mundo de los niños, su espíritu de asombro ante las cosas más cotidianas, todo desde el amor y la honestidad hacia los pequeños. El grupo fue creado por los hermanos Gilda, César y Valentín Rincón y fue bautizado como Los Hermanos Rincón en el programa radial El Rincón de los Niños, transmitido en la década de los 70 en México, Distrito Federal. Gilda era la encargada de escribir las letras jugando con el mundo fantástico de los niños y sus inquietudes. Y Valentín era el que las hacía cobrar vida poniéndoles música. Con su propuesta estético-artística, los hermanos Rincón han logrado una riqueza musical y poética. En su música se observa una búsqueda de sintonía con el mundo de los niños, con su manera de verlo y sentirlo, subrayando la capacidad de asombro ante las cosas cotidianas. Desde 1971 han contribuido a la sensibilización artística de varias generaciones de mexicanos. En su cambio como artistas integrales y promotores de la cultura infantil, han incursionado en teatro, radio, televisión y la animación cultural a través de conciertos. En 1994 fueron invitados por Casa de las Américas de La Habana, Cuba, para participar en el primer encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe que se celebró en esa ciudad. De igual forma, en 1996 asistieron a Maracaibo, Venezuela y presentaron una muestra de su obra en el marco del segundo encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe. Formaron parte del Consejo Consultivo para la tercera edición, que se efectuó en la Ciudad de México en 1997 y participaron en él como ponentes y presentando una muestra de su trabajo. A lo largo de su extensa carrera han publicado más de 20 discos de canciones, rondas y juegos tradicionales de la lírica infantil mexicana. Entre los temas que los hermanos Rincón han interpretado se encuentran Negrito Zambo, La Bruja A, La Muñeca Enferma, Relamidó, El Sembrador, El Gato Insoportable, Don Pulpo, Rock del Changuito, Caracol, Paloma Mía y Tres Hipopótamos. Valentín Rincón ya no hace música para niños porque dice que ya no son como antes. Que los niños dejaron de ser contemplativos e inocentes y que viven su vida muy a prisa por ser tan acelerados. Al encontrarse con esta nueva audiencia tuvieron que buscar nuevos temas de que escribir como violencia, divorcios y televisión. Para según ellos adecuarse a los nuevos niños y a su vida cotidiana. Aunque el grupo ya no es activo pueden encontrar su música en iTunes. Y ahora vámonos a de gira con la información de la semana. Regresamos. Vámonos. Coachela 2016 El Coachela Valley Musical Arts Festival es uno de los festivales de música de Estados Unidos más importantes del mundo. Y reúne por dos fines de semana seguidos a los mejores artistas de la escena musical. Los orígenes del festival de Coachela se remontan a 1993. Pero fue en 1999 cuando el evento empezó a celebrarse de manera regular. Logrando año tras año aumentar el número de asistentes con unos carteles que mezclaban lo mejor de la música rock y electrónica alternativa. Con actuaciones de grupos como The Chemical Brothers, On The World, Pixies, Radiohead, The Cure, Nine Inch Nails, Daft Punk o Massive Attack. Este año Coachela tendrá lugar en Indio California del 15 al 24 de abril. En donde se podrá disfrutar The Beach House, Alicia Cara, Hudson Mohawk, Aluna George, Guns N' Roses, Bud for Lashes, Helsey, The Kills o Ellie Goulding. ¡Suscríbete al canal! Joy C. D. Donato es la mesosoprano estadounidense que con 15 años de trayectoria musical ha alcanzado la cima de la lírica. Es reconocida como una de las cantantes con mayor presencia en el Museum Educators Roundtable de Nueva York. Hoy en día es de las mesosopranos más exitosas en el mundo. Ha sido elegida Artista del Año y ha recibido un sinnúmero de homenajes. Su éxito se refleja en la venta de sus grabaciones, así como los roles protagónicos que ha interpretado en los grandes teatros. La ganadora del Grammy en dos ocasiones presentará en México un recital que incluirá melodías de artistas clásicos y algunas canciones latinoamericanas. La reconocida cantante ofrecerá un concierto el 30 de abril en el Palacio de Bellas Artes. Vangsy King of Urban Art La galería Kronzbein inauguró en Múnich la exposición Vangsy King of Urban Art, en la que se podrán contemplar cerca de 45 obras de este misterioso artista callejero. Entre las piezas destacan las obras de Girl with Balloon, Monkey Queen, Choose Your Weapon o Paparazzi Rat, que como es característico en sus producciones grafiteras, incluyen una velada crítica, social, política y cultural. El misterio rodea a este artista británico que mantiene su identidad anónima y del que se cree que, según las últimas investigaciones, se trata de un hombre oriundo de Bristol, de unos 40 años de edad y que ha reconocido públicamente la influencia de otro afamado grafitero, el parisino Blake Lerat. La exposición estará abierta al público hasta el 10 de septiembre próximo en la céntrica Galería Muniquesa. La exposición estará abierta al público hasta el 10 de septiembre próximo en Múnich la exposición. ¡Gracias! Y a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Soy Florencia. Yo soy Raúl. Y los vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!